Enviar dinero al exterior con Itaú es más fácil. Ingresá al Home Banking con tu PIN de acceso. Seleccioná la opción Transferencias al exterior. Completá el formulario con los datos solicitados. Ingresá la moneda, el importe y el tiempo de envío en el que querés que llegue tu transferencia. Seleccioná la cuenta a debitar. Elegí el tipo de gasto de envío. Completá los datos de la persona que va a recibir la transferencia en el exterior. Ahora, completá los datos del banco beneficiario. En Datos adicionales, coloca el motivo de la transferencia. Si el pago seleccionado es Comercio exterior, Pago a proveedores o Importación de mercaderías, será obligatorio que ingreses el número de boleta de pago DNA Sofía. Verifica que todo lo que cargaste esté correcto y acepta los términos y condiciones. Ingresá tu PIN de transacción. Coloca el código del e-Token que podés ver en la sección e-Token de la app Itaupi. Y cuando se procese la transferencia, vas a recibir el comprobante en tu e-mail. ¡Y listo! Tu transferencia ya está hecha. Itaú, hecho con vos.